lamentablemente te robaron que nos podés comentar que qué pasó cuando fue bueno ayer domingo la tarde desolado la tarde fuimos con mi mamá y mi hermanito fuimos al lado como toda la familia del mortero a disfrutar un rato tomamos mate y yo me quedo un ratito ahí en el lado y mi mamá se vuelve acá a casa y cuando llega encuentra toda la casa desordenada y me llama asustada y yo llegué como pude llegué y para toda la casa la pieza mía la pieza de mi mamá los cajones todo 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 en el suelo todo lo que de valor digamos lo que computadora moto televisora y todo eso se encontraba encontraron dinero nada más por suerte y mi hipótesis es que entraron ni bien entraron dieron vuelta a todo y encontraron eso y se fueron porque nosotros vamos y venimos como puede llegar mi hermano del medio somos tres hermano él puede llevar un hermano mío a la casa y lo encuentra o era alguien que sabía que que no estábamos claro por suerte llevaron eso nada más y no pasó a mayores bauti eh en qué horario más o menos se habrían ingresado y la verdad ni idea pero nosotros nos ausentamos de dos de la tarde a las seis y media siete estamos hablando de un claro pero un robo domingo por la tarde a plena luz del día sí y te robaron por lo que nos comentás solamente dinero sí sí plata nada más bautista dónde dónde vivís en maipú 1343 pegó a la cancha de roca a la cancha de roca bien es la primera vez que te sucede algo así bauti ya hubo veces que en los techos sabe haber corriendo alguien se sienten pasos saltos gritos eh pero nunca habían entrado nunca habían llegado a esto claro eh pero bueno lamentablemente nos tocó algún vecino pudo ver algo alguien te comentó algo no ninguno de los vecinos se acercó a a preguntar ni nada eh solamente se tomaron cuando llegó la policía pero nadie sabe nada bauti cuántos años tenés vos yo tengo 20 a qué te dedicás tenés algún laburo yo en estos momentos no estoy trabajando hago changas y estudio ajá o sea que encima digamos que te robaron la guita que 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 haces este laburando haciendo las changas claro es lo que más me duele porque con esa plata podemos ver yo para el alquiler una cuota de luz eh la comida porque o sea está bien a lo mejor el que la robó que le sirva eh que le sirva para algo pero 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 me duele que 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 roga así entre gente humilde que o sea está mal allá que robe eh pero que a nosotros ya que nosotros siempre que podemos ayudamos o no sé si no sé cómo explicar Bauti ¿por dónde habrían ingresado? entraron por por la puerta de atrás por el patio por el patio y y encima nosotros compartimos casa atrás en el fondo hay una hay una hay tenemos un vecino un un adulto mayor y tampoco se encontraba así que aprovecharon eso y saltaron el tejido entraron por la puerta de de la pieza de mi pieza y ahí se recorrieron toda la calle y se salieron por el frente claro ¿a qué te dedicás? digo ¿qué changas hacés? ¿qué laburos hacés? y yo más de todo hago todo lo que es soldadura todo lo que es metalúrgica soldadura pintura eh cromacopla lo que sea también eh Bautista digo eh bueno me imagino que hicieron la denuncia la policía cuando fue ¿qué les dijo? sí, sí eh ayer a la noche llegó la policía y yo no fui no fui a la la policía porque soy cabezadura no fui fui ahora porque ayer estaba triste estaba con bronca y y como que me sacó las ganas digamos y fui ahora hace un rato volví y tampoco la pude hacer porque está muy lleno hay muchos casos de esto y se encontraban los chicos de rama había otros chicos que le entraron a robar otras motos robadas eh había muchas denuncias por hacer y y me dijeron que pase por la tarde bien bien complicada todo esto que se está viviendo Bauti ¿no? digo vos como como joven también digo imagino que que debes debes hacer tu análisis también de la realidad ¿no? de todo lo que está pasando este mortero últimamente desconocido ¿no? duele duele mucho porque porque así como yo hay muchos jóvenes que nacieron acá de chiquitos y y ven crecer a mortero y cada vez que vamos para adelante hacemos tres pasos para atrás duele en ese sentido que por ahí los adultos no son los que roban también son los jóvenes porque hay muchos jóvenes metidos en cosas cosas que no no se deberían de meter y salen a hacer estas cosas es una vergüenza para los jóvenes digamos ni hablar Bauti gracias por tu tiempo y si nos dejás vamos a pasar tu número de teléfono al aire ¿eh? por el tema de de las changas de lo que vos te dedicás a ver si por ahí te podemos conseguir algún laburito dale dale 306-2 45 97 17 gracias Bauti un abrazo no gracias a usted un abrazo chau chau buah eh